¡Adiós! ¡A la década de las bandas! ¡La banda de San Isa! ¡La original! Viene bailando mi guambrá, mi San Juan, mi San Juan Viene bailando mi guambrá, mi San Juan, mi San Juan La fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Susuchando al anaco por aquí, por allá Susuchando al anaco por aquí, por allá Para que lo baile y lo goce toda mi gente linda Y siga bailando, moviéndole al anaco Para el austro ecuatoriano Con cariño Con cariño Viene bailando mi guambrá, mi San Juan, mi San Juan Viene bailando mi guambrá, mi San Juan, mi San Juan Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Susuchando al anaco por aquí, por allá Susuchando al anaco por aquí, por allá La decana suena así, con ritmo y con sabor Bailando en Ecuador, con la alizona Con la decana de las bandas La única La original La banda de Zandisa Juntos Yo soy Alisson Tu nueva voz Para que baile mi linda gente Costa, Sierra y Oriente Y la Región Misular ¡Papajé! Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el chunguito por tu amor Me duele el chunguito por tu amor En la chunguita donde yo nací Besos y abrazos fuertes yo le di Madrucatito sin saber por qué Le puse mis brazos y hasta se fue Madrucatito sin saber por qué Le puse mis brazos y hasta se fue Le puse mis brazos y hasta se fue Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el chunguito por tu amor Me duele el chunguito por tu amor Y que suene ese trombón Con sabor pausto pa guay Me duele el chunguito por tu amor 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 En la chunguita donde yo nací Besos y abrazos fuertes yo le di Madrucatito sin saber por qué Madrucatito sin saber por qué Le puse mis brazos y hasta se fue Madrucatito sin saber por qué Le puse mis brazos y hasta se fue Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el chunguito por tu amor Me duele el chunguito por tu amor Allá en Miami Escúchalo Henry Patricio Un saludo para mis hermanos de Roja La Sentinela del Sur Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele el chunguito por tu amor Me duele el chunguito por tu amor Y nos vamos a la romería Con mi banda de Zambisa ¡Vamos! Yo soy Alisa, tu nueva voz Con la década de las bandas La única La original La banda de Zambisa Vení en Tijana Levanten y usted Vándome a la romería Levanten y usted Vándome a la romería Ya viene la banda A darnos mucha alegría Ya viene la banda A darnos mucha alegría Al vasito me has pedido, al vasito perderá Al vasito me has pedido, al vasito perderá Con clubistas y camarera la distruta perderá Con clubistas y camarera la distruta perderá Y para que bailen y gocen Todos los friostes Albertito y Alar Escúchanos Con mucho cuidado Hay que quemar el castillo Bailemos con vento Un vasito sin pasillo Con mucha alegría Termina la rollería Con mucha alegría Termina la rollería Al vasito me has pedido Al vasito me has pedido Al vasito me has pedido Un agradecimiento especial Para todos mis amigos De la banda de San Luis Con globitos y camarera Las visitas van a besar Con globitos y camarera Las visitas van a besar Y que viva los friostes Que viva Que viva Al son Tu nueva voz Juntos A la década de las bandas La banda de San Luis La original La original La original Con la gente bailando Conmigo Ambra, San Juan, San Juan, ¿quién me baila?